Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, estamos de vuelta por fin ya en el canal, como sabrán hace un par de semanas que regresé de Estados Unidos Me ha costado tomarle el ritmo ya que hace 4 días que rendí mi tesis de la universidad, me fue excelente, de hecho salí en el primer lugar, tengo la mejor nota actualmente Así que estoy super contento, me fue super bien en la universidad, ya cerré esa etapa de mi vida, así que ahora sí que sí estoy por 100 aquí en el canal con todo Y nada, obviamente me ha costado retomar, me ha costado ponerme las pilas, pero ya este es el video de introducción, estamos de vuelta con todo en el canal chicos Y hoy les traigo un video muy importante para mi, tenía muchísimas ganas de traerlo y es el resultado de mi primera vez jugando competitivo La verdad es que es bastante penita, no les voy a engañar, pero traté de dejarlo mejor, traté de dejarlo mejor, aún así igual salí 4 veces en el puesto 2, salí segundo Me cuesta cerrar ahí las partidas, podría haberlas ganado, pero jugué muy mal, así que nada, para mí es importante este video porque en 2 meses más voy a volver a ver este video Y decir, mira, he mejorado bastante, me gusta eso, es una motivación bastante buena para mí, así que nada chicos, que sepan eso es muy importante Que tampoco me quiero creer más del resto, soy bastante malo, estoy recién volviendo a jugar, espero poder mejorar, si tienen algún tip que darme, alguna recomendación Le agradecería un montón, la verdad es que siempre me ha gustado mejorar y todo eso, así que agradecería mucho que me apoyen ahí Y nada, punto importante, número 1, no tenía spot para donde caer, o sea que caía a donde saliese, no tenía ningún spot ni nada de eso Punto número 2, el tema de ciudad comercio y los zombies, nefasto, perdí como 2 partidas por eso y asqueroso, totalmente asqueroso Eh, nada, punto 3 chicos, me falta cerrar las partidas, me pongo muy nervioso en lo endgame, así que me falta por ahí mejorar Y nada, todo lo que vean chicos, espero que por lo menos lo disfruten, les guste el video, está muy bueno, de verdad, está muy bueno A pesar de no ser muy un gran jugador, traté de ser lo mejor posible, así que nada, disfruten del video Si tienen algún comentario, alguna ayuda que me quieran hacer, dejármela por los comentarios, eso me ayuda un montón Y nada chiquillos, disfruten del video, estamos de regreso en el canal, recuerden seguirme en mis redes Voy a subir, de hecho, hoy o mañana, voy a hacer un sorteo por Instagram nazi, pero buenardo, buenardo Así que síganme en mi Instagram, que es súper importante, y también abrí mi Twitter de nuevo porque me habían cerrado la anterior Así que síganme en Twitter, que lo tienen por acá, en serio, voy a estar muy 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 activo en las redes Así que eso chicos, cuídense, espero que les guste el video, disfrútenlo, un beso y ya saben, código X en MrK2X en la tienda, dentro video Como dato extra igual, editando el video, de fondo van a escuchar a mi novia que me está apoyando La verdad es que a ella le hacía mucha ilusión verme jugar y le hace mucha ilusión también verme cuando juego bien, cuando juego mal también La verdad es que me ha ayudado un montón, así que si escuchan de fondo es mi novia que me está apoyando a muerte Así que nada, un beso para mi novia y ahora sí que sí Debo ver ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde salió ese tiro? What the fuck Amigo que mierda wean Como Puta la wea loco que mierda Fue esa No te creo que me hayas pegado Como wean Conche tu madre Como me lo pego No te creo No te puedo creer que me hayas pegado esa wea Conche de tu madre Ay donde viene Conche de tu madre Otra 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 por favor Por favor por favor Bueno Bueno Ay casqueroso No puede ser Wean No importa wean Que segundo Si o no Si o no Si o no Si tenia high Y ya 9x Era bueno Toma pa tu casa Hijo de puta Uy casi me mato What Oh el co me mato Oh se me la vio justa Y la wea Wean Lo dejia Literalmente Nada de vida Wean Tiene escopeta No tengo materiales Puta la wea Ah wean Nah Tiene escopeta Pranked No�� No 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 Ah, conche de tu madre Que la caguí, no me cambié el arma nunca, wean Otra vez, segundo Por la conche de tu madre, wean Buenísima Gesù madre Toma Bien, bien, bien Eso estuvo muy bien Bien, bien, bien No, no me encontré, what the fuck? No tengo materiales Toma No tengo materiales No tengo materiales No, what the fuck? No tengo materiales No, what the fuck? Ah, me ha ganado la otra de arriba, po Murió ese también Pero ganó el que otro que está en la chucha arriba, viste? Ay, conche Toma tres veces, segundo Tres veces, wean Conche de tu madre, wean No me ha ganado la otra de arriba, viste ?